Bueno, primer día del hospital, la verdad que parece increíble verlo ahora con gente, ¿no? Después de un proceso largo, estamos justamente en la sala de reuniones de la dirección del hospital con el Intendente Federico Achaval. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo te va? Bueno, empezó hace 29 años el proyecto en su génesis, con un hecho administrativo, si se quiere. Eso lo tenemos claro, pasaron un montón de cosas en el medio. En tu proyecto político, ¿cuándo empieza la idea del hospital? No, hace mucho tiempo, 2013, 2014, cuando me tocaba estar en la gestión de Humberto Zúcaro, teníamos ya la necesidad marcada de construir este hospital central de Pilar. Era una necesidad de la comunidad por todo lo que había crecido, por lo que fundamentalmente significaba realmente tener que ocuparse de la salud pública en el distrito, siendo que no hay efectores provinciales en Pilar. También teniendo en cuenta que, bueno, que el Sanguinetti, como vimos en tu libro, estaba desde el año 62 y que obviamente la población del año 62 a la actualidad en Pilar había crecido exponencialmente. Así que desde ahí, después, lamentablemente, vino la gestión de Cambiemos, que decidió no continuar la obra del hospital. Ahí tuvimos, como vimos en la inauguración, la lucha junto a muchas instituciones, junto a muchos vecinos, para que este espacio no se convierta en estacionamiento y sea efectivamente un hospital. Y bueno, después, ahí ya hace dos años, cuando en este mismo predio le contamos al pueblo de Pilar, asumimos el compromiso de construirlo y hoy verlo, ya te entiendo gente, es una enorme satisfacción. ¿El perfil de hospital también se fue definiendo a medida que, bueno, se disponían de la posibilidad de fondos o tuvo que ver con lo que se iba pidiendo o que ibas escuchando en cuanto a la necesidad, recordando que es un hospital de emergencia y de alta complejidad? ¿Cómo se define ese perfil? ¿O en qué momento? Es un hospital fundamentalmente sustentado, pensado y planificado en base a la necesidad que tenía el distrito. Digo, nosotros lo primero que evaluamos fueron las condiciones o las patologías más recurrentes dentro de nuestra comunidad, cuáles eran los servicios de salud que todavía no estábamos pudiendo brindar dentro del distrito y que requerían de mayor traslados hacia otros municipios o hacia la provincia de Buenos Aires y en base a eso armamos el esquema de funcionamiento del hospital. Después, el desafío está, por supuesto, conseguir los recursos, pero lo primero es cubrir las necesidades que teníamos dentro del sistema. De hecho, venimos trabajando justamente en armar un sistema. Un sistema se arma desde las salas de atención primaria que de las 31 salas de atención primaria nosotros remodelamos a nuevas 18 y las pusimos con mucha más tecnología y mucho más equipamiento, algunas incluyendo sillones odontológicos, algunas incluyendo equipo de rayo, otras mejorando el servicio que se estaba prestando. Jerarquizamos o le dimos mayor complejidad a 5 que nosotros denominamos UDI, como la de Villa Rosa o el antiguo Meiner o la de Manuel Alberti que inauguramos en esta gestión, que lo que hacen es descomprimir nuestros hospitales para que personas que por ahí se internaron en Sanguinetti o en el hospital de Presidente Erqui puedan hacer la recuperación cerca de su casa. Como decía recién, inauguramos el hospital de Presidente Erqui, lo ampliamos, le incorporamos tomógrafos, le incorporamos el quirófano y hoy funciona completamente como un hospital. Después le agregamos los consultorios externos para atender algunas cuestiones que tenían que ver con lo pediátrico. Es decir, nosotros armamos todo el sistema y entendíamos que a ese sistema le faltaba la alta complejidad y la emergentología. Eso es este hospital. Por eso cuando ustedes lo recorren, más allá de las instalaciones van a ver que hay equipos de muy alta complejidad que no hay en la zona o que no hay en la provincia de Buenos Aires es porque pensamos el hospital justamente dentro de ese sistema integrado. Bien. ¿Cómo modifica la planificación? Bueno, un poco ya lo contestaste de la política sanitaria, pero también la planificación presupuestaria, el funcionamiento. Hoy ya está funcionando de este hospital para adelante, digamos. Requiere siempre salud, se lleva un cuarto por ahí del presupuesto total. Esto, bueno, me imagino que son otros recursos distintos o se van a ir compensando de alguna otra manera. Sí, salud viene significando más o menos entre el 36 y el 40% del presupuesto municipal y casi más del 50% de los recursos humanos. Obviamente nosotros entendemos que cuidar la vida y la salud es fundamental, es lo esencial. Además, el tiempo histórico nos ha marcado esa necesidad. Nosotros venimos trabajando también con la provincia de Buenos Aires en entender que hay parte de nuestro sistema que funciona regionalmente, que sirve regionalmente. Entonces tratar de mejorar las condiciones de coparticipación para el municipio, para nosotros es muy importante. Verán que el hospital tiene además toda una secretaría, tiene parte de la secretaría que funciona ahora acá y parte de la dirección del hospital que funciona acá, la parte administrativa que va a trabajar en lo que tiene que ver con el recupero. Pero fundamentalmente, Sergio, nosotros ponemos hincapié en la necesidad de brindar un servicio de calidad, una salud a la altura de lo que nuestros vecinos nos demandan. Bueno, hay una particularidad que tiene que ver con la aparatología. Brevemente, ¿qué le podemos contar a la gente respecto a servicios, como decías, que por ahí no están en la provincia, obviamente no estaban en Pilar o están escasamente en la provincia y que sí contamos ahora a partir de hoy, de este lunes, acá en el Hospital Central? Sí, creo, haciendo un repaso medio rápido, digamos, tenemos obviamente el sector de imágenes que tiene la sala de rayos, que tiene un sistema de rayos de última generación, muy avanzado. No solamente el fijo, sino también tenemos incorporados dos equipos de rayos móviles para que si el paciente está internado no tenga que ser trasladado para sacarle una radiografía. La verdad que eso para los médicos es de gran utilidad. Tenemos un tomógrafo de última generación que realmente ya está haciendo tomografía desde el día de ayer, ya debutó, pero que además tiene, y esto lo aprendimos producto de la experiencia y hablando con los médicos, está ubicado al lado del shock room, lo que hace que si una persona viene en la ambulancia, rápidamente pase por el shock room, lo estabilicen y le pueden hacer la tomografía. Eso lo que nos permite es fundamentalmente determinar más rápido o de una mejor manera cuál es el tratamiento que hay que hacerle. Tenemos un servicio de hemodinamia que si bien ya teníamos dentro del sistema en el Sanguinetti y en Presidente de Erqui, ahora le incorporamos el sistema de plasmaféresis, esto que hablábamos, que es una máquina que no hay en la región, que hay creo que una en toda la provincia de Buenos Aires, tanto en el sistema público como privado, que es una máquina de alta complejidad, por ejemplo, cuando hay algún problema sanguíneo de púrpura, que el mismo sistema esté reyectando alguna cosa, la refuncionalización de esa máquina es muy importante. Tenemos el algiógrafo para poder realizar operaciones de stent y también para prevención de ACV, que como lo escuché muchas veces a los médicos decir, con este nuevo equipamiento, la diferencia está, como cuando uno tiene un ACV, entre irse en sillas, ruedas a la casa o irse caminando en 24 horas, la verdad es que nos da una enorme satisfacción tener eso. Y por supuesto también eso está acompañado, Sergio, con todo el sistema del hospital está preparado para hacer una alta complejidad, para hacer una gran sala de emergencia, lo aprendimos en la pandemia, todas las camas son de terapia intensiva, todas las camas están con oxígeno, con monitores, con respiradores, con todo el equipamiento que implica un hospital de alta complejidad, obviamente habiendo aprendido lo que sucedió en los años anteriores con la pandemia. Hay muchísimos detalles para dar, pero el otro día escuchaba, entre tantas cosas que escuchaba, el hecho, por ejemplo, vamos a poder leer en algún momento la noticia de que se hace, por ejemplo, una intervención a corazón abierto, digamos. Digo, no sé, entre otras tantas cuestiones, que sería, por ejemplo, la primera vez que se hacen pirar, ¿no? Sí. Está esa posibilidad de ese tipo de intervenciones que a veces uno lo lee, que ocurre en los grandes hospitales, ¿no? Sí, efectivamente, a mí también me impresionó bastante cuando me cruzaba con los neurocirujanos por los pasillos en estos días, decía, bueno, los saludos, les tengo muchísimo respeto, ojalá que no lo tenga que ver nunca como paciente. Pero bueno, la verdad que para nosotros tiene que ver con, y lo hablábamos el otro día, con el sueño del Hospital Central de Pilar, que como vos bien señalabas, empezó hace 29 años, que nosotros asumimos un compromiso con el pueblo de Pilar de tener un hospital a la altura de las circunstancias de nuestro pueblo, que lo anunciamos, que lo cumplimos, que el día viernes lo inauguramos formalmente y que te diría que desde el sábado, o el viernes también, ya está atendiendo pacientes y hoy vemos la sala de mucha gente o el shock room con ya pacientes internados y siendo cuidados en este hospital. Para nosotros es muy importante, como lo decía el otro día, hicimos toda la inversión, tenemos la infraestructura, tenemos el equipamiento y tenemos el equipo médico, o ahora la responsabilidad en gran parte de ellos. Hay un cambio cultural, supongo va a implicar un cambio cultural también, en cuanto a, hay dos cambios culturales para mí, uno de saber que se pueden hacer cosas en Pilar, crecimos mucho de nosotros, diciendo bueno, en Pilar esto no va a pasar, bueno, y por ejemplo lo del hospital rompe un poco esa lógica, pero también va a haber un cambio intuyo cultural en cuanto a la atención al paciente, vos hablabas el otro día de ser empático, digamos, con el paciente, que esto también, bueno, es un cambio de paradigma para el médico también que va a trabajar acá, o el médico, el profesional, el enfermero, en ese sentido, ¿cómo está planteado? ¿Cuál es la bajada de línea, digamos? Totalmente, nosotros siempre apuntamos en todo el sistema de la municipalidad, atender con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, siempre planteo a todas las dependencias, digamos, una persona que se acerca a una ventanilla municipal es porque necesita que le resuelvan un problema. A veces es más simple, a veces es más complejo, pero para la persona que se acerca a un mostrador municipal, ese problema que tiene es el más importante, y nosotros tenemos que tratar justamente de resolverlo, como siempre digo, el sistema de BIMUNI tiene como objetivo de que una vez que el vecino se acercó, el problema, si tiene que circular por distintas dependencias municipales, ya es del municipio y no del vecino. Acá venimos trabajando también muchísimo en la cultura del cuidado y la humanización, lo decía el director ejecutivo del hospital, Sergio Barrio, en el video y en la inauguración, la idea es tener una gestión muy humana en todo el periodo previo a la inauguración del hospital. Nosotros acá tenemos un aula donde hay formación y capacitación continua para los profesionales de la salud. Normalmente veníamos los sábados a la mañana, venía los sábados a la mañana a charlar con los médicos, a explicarles que nosotros entendemos la política de una determinada manera. Puede ser que ellos trabajen en el sector privado o en el sector público en otro lugar, para apilar la atención humana, para apilar el tener el cuidado y el respeto del paciente, tratar de contenerlo es fundamental. Nosotros lo vemos muchas veces, por ahí pasa que viene el paciente y viene con la familia, contener a esa familia es tan importante como cuidar al paciente, porque sabemos el impacto que tiene después psicológico. De hecho, van a ver que parte del hospital tiene una sala de espera muy cómoda, tiene un espacio parquizado afuera para que los días que son lindos puedan esperar afuera el parte médico. Resolvimos un problema que tenía la maternidad. La maternidad, que fue inaugurada por la gestión anterior, no tenía un lugar para los padres. Es decir, iba la madre, iba a parir, estaba con su hijo y el padre tenía que esperar a la intemperie afuera. Está bien, en este tiempo nosotros habíamos puesto un techo para que no sea tan brusco, pero tampoco solucionaba el problema. Hoy tenemos todo el sector izquierdo del hospital, por denominarlo de alguna manera, que es compartido con la maternidad y tiene una confitería simplemente para ir a tomar un café mientras esperás el parto. Esas pequeñas cosas hacen a un sistema de salud que está pensado fundamentalmente desde la lógica del vecino que tiene que usarlo y no desde la política y qué recursos tiene o no tiene. Por último, Federico, a ver, primero el sanguinetti, también las preguntas más frecuentes, bueno, qué va a pasar con el sanguinetti, si se va a reconvertir, cómo lo tienen pensado en este caso, porque es un hospital que, bueno, hasta el momento es el que teníamos, el principal, digamos, cómo se reconvierte. El sanguinetti sigue siendo el sanguinetti, es el hospital histórico de pirata. No va a haber menos prestación, nada. No va a haber menos prestaciones. Lo que vamos a ir evaluando, obviamente, es cómo se van dando el funcionamiento de tanto el sanguinetti como del hospital de Presidente de Erqui con la existencia del hospital central de Pilar. La idea es complementar, la idea es que funcione el sistema como lo describí recién. Ahora, nosotros queremos ser muy claros, el sanguinetti es un hospital muy importante dentro de la región, muy importante para Pilar, ha sido estratégico en la pelea frente al COVID-19, tiene muy buenos y grandes profesionales que salvan vidas todos los días y que lo van a seguir haciendo. Lo digo porque por ahí a veces la gente lo nuevo lo evalúa mejor que lo anterior. No, yo realmente estoy convencido, estamos convencidos que el sistema tiene que funcionar, que en una sala cuando vos tenés dolor de panza te tienen que atender bien, cuando tenés subida la presión te tienen que atender bien. Si tenés la posibilidad de tener el turno en el sillón odontológico, te tiene que atender bien el dentista. Si la complejidad requiere ir a un hospital, tanto en el sanguinetti como en el hospital de Presidente de Erqui, te tienen que atender de la mejor manera, te tienen que resolver el problema, te tienen que cuidar. Si esa necesidad de salud no alcanza a ser cubierta por el sanguinetti o por el hospital de Erqui, bueno, acá también tienen que atender de la misma manera. Es una forma de gestionar, es una filosofía, una idea, una forma que tenemos nosotros de intentar que la política se acerque a la gente, que sea un Estado presente, como lo han escuchado decir muchas veces, que sea un Estado humano y que sea un Estado que garantice derechos, eso es un poco lo que nosotros planteamos. Bueno, pudiste soltar las lágrimas que no pudiste... No hubiese estado mal, digo, pero de la emoción, ¿no? Fue muy emotivo, después por ahí la soledad, te aflojaste, me imagino que fue muy emotivo por el equipo y demás. Ahora te pregunto, ¿qué es lo más lindo que te pasaron en estas horas, que te pasó en estas horas en cuanto al hospital y los comentarios, la devolución de la gente? Que ahí es donde se completa a veces una idea, un proyecto, ¿no? También lo que la gente cree de ese proyecto o piensa o le pasa con ese proyecto. La verdad es que, bueno, fueron días de mucha emoción. Peleamos muchísimo por este hospital, lo planificamos, lo pensamos, no solamente desde la técnica y del profesionalismo, sino que le pusimos muchísimas horas, mucho corazón para que las cosas sucedan y por eso un poco la emoción el otro día. Lo sigo teniendo cada vez que recorro el hospital, ayer a la noche vine y había personas ya que estaban siendo internadas ahí en el showroom y les preguntaba, che, ¿cómo te están atendiendo? Y bueno, esa es la satisfacción más grande, digamos, que el pueblo de Pilar vea que no hacemos esto porque sí, sino porque entendemos que la salud es un derecho y que hay que cuidar, que hay que garantizarles cierto servicio que entendemos fundamental. Lo más emocionante es eso. Yo veía personas que después del acto se te acercaban y bueno, me imagino que el comentario es ese. Pienso, digo, no sé, la tranquilidad de tener un lugar donde acudir ante una emergencia o lo que fuere. Yo veía mucha gente que no necesariamente estaba dentro de mi equipo de trabajo y que obviamente vino a la inauguración del hospital invitado y que se emocionó y que se emocionaba por ser consciente de que hasta ese momento no tenía una cobertura de esas características. Es decir, che, yo no puedo pagar una obra social o yo no puedo tener un trabajo registrado que me cubra una obra social y me sentía abandonado y ahora no. Eso para nosotros es muy fuerte, es realmente lo que le da sentido a la gestión pública porque lo planteamos el día que me tocó asumir que tenía que ver con zanjar las desigualdades que existen en el distrito y realmente que una persona humilde sepa que a disposición de él está toda la mejor tecnología, a nosotros nos da muchísima tranquilidad, nos hace, digamos, darle sentido a la política. Ahora sí, la última, luchen por lo que todavía falta. Fue una de las frases que más se repitió el otro día en los discursos. Bueno, qué es lo que falta o cuál es la próxima lucha. Si bien hay algunas que ya están encaradas y otras nuevas que vendrán, ¿por dónde pasa la cosa ahora, la energía, la mayor energía? Hay muchas, digamos, hay una obra que la sigo casi todos los días, que es la obra del Entugado de la Bustoni, que para mí es una obra fundamental porque significa que mucha gente que antes tenía en frente a su casa un zanjón donde había autos abandonados, donde los chicos convivían con las ratas y hoy tenemos la posibilidad de que esa obra ya está muy avanzada, que ya los 3 kilómetros 200 del Entugado ya están casi terminados y que estamos trabajando en la traza de la calle arriba y para mí es una obra muy importante para todo el tribarrial. Por supuesto, vamos 18 de las 24 escuelas que tenemos que inaugurar y eso hay que correr todos los días para que no se nos atrasen los tiempos. Tenemos por delante el club, el presidente Derqui, que para nosotros también son políticas públicas que venimos llevando adelante y que tienen mucho impacto en nuestros barrios y que son muy importantes y la verdad, Sergio, que venimos planificando un montón de obras hace un tiempo y que se van a empezar a ver ahora. La decisión la tomamos hace dos años, pero que hoy empieza la ejecución de muchas de esas obras y para nosotros es la enorme satisfacción de decir a los vecinos, che, nosotros no frenamos, no frenamos un día, como le decía el otro día a los secretarios, al equipo de trabajo, lo cierto es que nosotros somos conscientes, inauguramos el hospital, hicimos la recorrida con el gobernador, inauguramos una escuela muy importante en Pilarica. Parece que no, pero lo cierto es que después de acá nos fuimos a resolver un problema histórico de un barrio de Pilar donde más de 800 chicos tenían que compartir aulas con los chicos de primaria que tenían que ir a sobreturnos, chicos de 13, 14 años que tenían que necesariamente ir a la escuela en turno nocturno y eso desorganiza muchas veces la familia. Y haber inaugurado esa escuela, la secundaria 22, con 12 aulas, con dirección, con haber mejorado e integrado el jardín, haber hecho obra de infraestructura en toda la primaria, haber inaugurado la nueva secundaria, es súper importante. Y después de eso, había que correr para resolver otros problemas de seguridad porque tenemos que poner en funcionamiento finalmente todo el anillo de seguridad que vamos subiendo día a día nuevos arcos y poniendo en funcionamiento eso, tenemos que poner más móviles en las calles porque vamos a trabajar en ese sentido, vamos avanzando de vuelta con las luminarias de edad donde nos faltaban. Falta todos los días y el pueblo de Pilar lo sabe muy bien. Nosotros tenemos un montón de trabajo por delante. Esto es un sueño y uno de los primeros objetivos que nos habíamos planteado, pero hay muchos más y que a veces son de la vida diaria. Y por supuesto, sigo peleando todos los días por el sueño de la Universidad Nacional de Pilar. Y no porque sea un capricho de esta gestión, es porque muchas veces nos tocó recorrer el parque industrial, sus empresas y ver que no hay lugar para pilarense porque falta formación y capacitación. Sabemos que esa universidad lo puede cubrir y sabemos que el trabajo es el ordenador social y nosotros lo necesitamos. Llame, pobre, los diputados, los jefes de bloque, los propios y los ajenos, le dicen, Félix, va a salir, pará. Bueno. Bueno, pero así es un poco también como hay que insistir con los proyectos. A veces los caminos por el Congreso de la Nación y se van corriendo. Pero siempre con mucho respeto, siempre llevando adelante, obviamente, entendiendo las dificultades que significa el Congreso de la Nación y poniendo en valor el debate político y democrático que en la Argentina es muy importante. Nosotros tenemos que empujar para que las cosas pasen y esa es nuestra forma de trabajar. Bueno, conforme como arrancó el primer día, ahora te van a hacer seguramente una evaluación, pero cantidad de gente, la esperada, supongo. Sí, mucha gente. Obviamente, como hablábamos al principio, por ahí hay gente que debería ir a otros efectores de salud y que vinieron acá al Hospital Central, pero ya está funcionando, todo el equipamiento funciona, ya se hicieron radiografías, ya se hicieron tomografías, ya hay personal en shock room, ya hay personal en sala de internación, en estos días tenemos programadas cirugías también. Digo, el hospital ya está funcionando y eso nos da una enorme alegría. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.